Ya que está con nosotros, cuéntanos cuál fue, cuál es su versión sobre lo que ocurrió en la curva del diablo, por favor. Bueno, no sé cómo empezar a contarnos, porque lo único que puedo decir es que estuvimos ahí porque reclamábamos un paro pacífico y donde realmente la policía enfrentó la situación una madrugada. Y eso es lo que yo recuerdo que en ese momento, en ese enfrentamiento yo salí herido. Después no sé lo que ha pasado, porque a mí me retiraron de la zona, al hospital y al hospital por acá en Chiclá, y de ahí hasta ahora no he regresado. ¿Quiénes lo balearon a usted? ¿La policía? Sí, porque nosotros no teníamos armas. Lo único que tenía armas era la policía. ¿Cuántas balas? Uno. ¿Una bala? Claro, eso ha hecho perforar ocho impactos intestinales, y eso es lo que me obligó a quedarme ahí, separando los intestinos para que mejoraran las otras cicatrices y poder unir después la... Ahora en primer momento se hablaba, por ejemplo, que la población que estaba junto con ustedes, en ese momento se enteró, a Santiago Manuel lo mataron. Entonces, la gente como escuchó esa noticia, se enardeció un poco más y pues atacó a los policías. ¿Esa lección es cierta? No sé, tengo que ir a regresar a conocer, porque también no he regresado, no. Y ninguno de mis compañeros ha venido a contarme esas cosas, porque muchos han sido perseguidos y denunciados con órdenes de captura. Y nadie me ha visitado hasta estos días que me dieron alta, ¿no? ¿Quién cree que tiene la culpa? ¿Los policías? ¿Los amazónicos? ¿Y todo? Yo creo que la culpa, pues yo no sé quién tendrá, por eso se está dentro de la mesa de diálogo que está haciendo, es una mesa que van a investigar este caso, ¿no? La policía por sí no actúa, actúa porque reciben órdenes. Y cuando, el día 4, cuando tuvimos una reunión, 10 de la mañana con el general Javier Uribe, él nos decía que él había recibido una orden de su comando, de desalojo como sea, y por lo tanto ellos querían que nosotros retiráramos por nuestro propio cuenta, antes de la intervención de la policía. Y entonces en esa reunión nosotros le recordamos de que nosotros ya habíamos decidido hace 3 días retirarnos, pero mañana, el día 5, íbamos a dar pase a todos los transportes. Y todavía nos quedábamos ahí porque teníamos que recoger nuestras cosas para que haya movilidad para nuestro regreso a la selva, ¿no? Y desde ahí, a estación 6, era controlarlos allá y hacer nuestro paro en la selva, selva y no dejarlo en la curva del diablo, ¿no? Eso fue lo que nosotros adelantamos al general, diciendo que nosotros no vamos a... General Javier Uribe, ¿no? Que estaba dirigiendo esa parte. Y después, este, no íbamos a permitir la, ¿cómo se llama?, intervención de la policía porque ya nuestra decisión ha sido tomada hace 3 días. Y entonces, por lo tanto, nosotros manteníamos ese informe, ¿no? O sea, que ese detalle que habíamos dado. Y eso fue el día 5 mismo porque nosotros íbamos a dar las 9 y a las 5 y media. O sea, ustedes conversaron con la policía y se supone que ellos aceptaron y llegaron a un acuerdo. Y que ustedes iban a desalojar pacíficamente la carretera y se iban a... Nosotros no acordamos con la policía. La decisión fue nuestra, que nosotros dijimos que vamos a salir porque no nos conviene, porque los congresistas están dando para larga. Y entonces nosotros ya nos íbamos a replegarnos para la estación 6 y ahí empezar a controlar esa zona, ¿no? Y entonces, este, como habíamos decidido eso, habían dado la fecha del día 5 que íbamos a dar pase, ¿no? Y precisamente el 4 nos convoca a nosotros, en general, nos dice que nosotros tenemos que retirarnos por nuestra propia cuenta, dar paso a los transportes, porque él había recibido el orden. ¿Y ustedes? Y le decimos que no, nosotros no nos retiramos, el 5 de mañana nos retiramos, porque esa es la fecha que nos da. Entonces, este, si él hubiera respetado ese acuerdo que nosotros teníamos, no hubiera pasado nada, ¿no? ¿Y por qué no dejaron el 4? Simplemente porque habían acordado con la policía. Es que para dejar, es decir, si dejábamos el 4, si dejábamos el 4 teníamos que mover la estación 6, teníamos que mover a Santa María de Nieva, porque había agentes que estaban en diferentes sitios, y entonces en ese momento no nos daba tiempo. Entonces, por lo tanto, ellos sabían nuestro movimiento, que nosotros dejábamos el 5. Y si nosotros nos retiramos el día 4, se iba a interpretar mal la situación que hemos sido desalojados, ¿no? Y, por supuesto, cualquier reacción se podría tomar. Y, entonces, mantuvimos ese acuerdo que nosotros tuvimos. Y le dijimos al general Uribe de que nosotros ya tenemos nuestras decisiones y eso se iba a respetar. ¿Estuvieron presentes ese día el general Uribe, quién más? ¿El mayor de la política Basán no estaba ese día? No, yo no sé si estuviera. Sé que no pregunté quién era el mayor Basán, quién era el... Lo que pasa es que discutíamos con el general que era el que se conocía, ¿no? ¿Y lo que ocurrió en la estación 6? ¿Cómo califica lo que ocurrió en la estación 6? Bueno, yo no sé cómo calificarlo porque digo que realmente en ese momento de esa disparación habrá habido... ¿Cómo se llama? ¿Se les ha ido mano a quien habrá dirigido esa parte también, no? Ahí el motor importante que hay que descubrir es quién dio orden a la policía. Porque las órdenes vienen de jefe en jefe. Entonces, ahí tiene que haber una responsabilidad, ¿no? Entonces, eso tienen que averiguar. El gobierno tiene que ser muy sincero en el sentido de decir quién dio esa orden. ¿Cómo enfoca el diálogo del gobierno? ¿Hay un buen diálogo ahora con las comunidades indígenas después del 5 de junio? Yo recién he salido de la área de que me da en alta. Yo no he conversado con los que están en la mesa tampoco. Es la primera vez que he salido aquí a Lima, después de tres meses, cuatro meses que estoy llevando. Y entonces no he hecho ningún contacto. Mañana conversaré con el presidente, con el vicepresidente de ECEP, un poco para ver. Y tengo que, todavía tengo que restablecerme para tener más horas de trabajo con los de la mesa de diálogo, ¿no? Para ver a Sardón y avanzado. ¿Y a cuál es su opinión sobre ahí de ECEP? Bueno, los dirigentes tienen que evaluar, ¿no? ¿Por qué Alberto tendrá sus razones por qué se salió del país? Para mí, como opinión personal, ha hecho mal Alberto saliendo del país, ¿no? No debía haber abandonado al Perú, porque aquí mismo hubiera enfrentado esa situación. ¿Qué le diría? ¿Que regrese? Tiene que regresar, no está nacionalizado hoy en Honduras, ¿no? Algún día tiene que regresar y tiene que ponerse a derecho a la justicia peruana. ¿Considera que la parcelación o la edificación de la Amazonía está correctamente realizada o no? Yo, con premio o sin premio, evalúo que realmente es una trampa las parcelaciones de comunidades. Porque no habría, este, todas las personas que nosotros vivimos ahí no tendrían territorios. Entonces, por lo tanto, es una, ya es destinar al indígena a perder su territorio, ¿no? Entonces, por lo tanto, no estoy de acuerdo con lo que se plantea en las parcelaciones de las comunidades, ¿no? ¿Eso cree que interfiere con los derechos de los indígenas sobre su propiedad? Claro, porque hay un peligro de venta, o sea, de competencia mercantil a la tierra, ¿no? Yo puedo vender mi territorio porque es mío, pero después con la plata, ¿qué hago? He perdido gasto de la plata, pero me quedo sin tierra, ¿no? Y dónde está mi familia. Entonces, yo tengo que ser, vendría a Lima a vivir aquí como vivir en cartones, como vivían aquí en las ciudades, ¿no? Que dejan sus territorios y vienen acá. Para eso vamos a negociar el territorio. No conviene, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista sobre las inversiones extranjeras en la Amazonía o en Roma? Pues, si se quiere hacer esas inversiones, se debería trabajar, contar con las personas que viven, ¿no? Y son los que tienen que dar también su parte, su opinión propia. Y desde esa parte, desde esa base, tenemos que planificar el trabajo. Y uno empezar desde arriba, ¿no? Y no es que nosotros rechacemos el desarrollo, pero tal como se ha planificado, no nos conviene a nosotros. Porque ahí se ve solamente la riqueza que tiene la selva y no sus habitantes. Entonces, las personas que viven en ese territorio tienen derecho a su medio. Y entonces, por lo tanto, se te debe contar esa parte, ¿no? ¿Y usted qué propondría para proteger el medio ambiente y la vida en las comunidades? Bueno, pues que respete la biodiversidad que tiene la Amazonía. Si se quiere desarrollar, pues que se plantee que si hay un plan de manejo y que no lo tiene el gobierno, no se ha puesto a trabajar en esa parte. Es solamente la inversión privada que ha entregado las rotizaciones y toda esa parte, sin medir cómo se llama el destrozo ecológico que se podría realizar en la zona, ¿no? Entonces, por lo tanto, para nosotros, el desarrollo que nosotros queremos es que tenemos que encontrar un medio de desarrollo sin dañar la imagen de la Amazonía, sin contaminación. ¿Cuál sería eso? Y entonces, pues hay que trabajar en eso. ¿Cuál sería? Entonces, hay que consultar a los petroleros, hay que consultar a las mineras, hay que consultar al gobierno. ¿Con qué medio ellos quieren hacer eso? ¿Cómo aseguran? Porque nosotros no estamos pidiendo que vengan las empresas a trabajar con nosotros. Si nosotros los invitáramos, diríamos que por esta causa usted viene a trabajar, pero queremos esto, ¿no? Y nosotros no hemos pedido a las empresas que vengan. A nosotros nos está imponiendo el ingreso de las empresas en nuestro territorio, ¿no? Por lo tanto, los que tienen que ver, tenemos que dialogar por eso con el gobierno, qué es lo que quiere de la Amazonía el gobierno, y qué es lo que nosotros queremos los indígenas para no ir en contra de la Amazonía, ¿no? O sea que ambos lados tenemos que llegar en acuerdos, ¿no? Tanto el Estado peruano, tanto los grupos indígenas. ¿Qué es lo que pide la Amazonía al gobierno? Pues la presencia del Estado en la zona, porque la Amazonía, el gobierno no está presente en nuestra Amazonía, porque no está, o sea que no hay ningún plan de desarrollo en la zona, no hay ningún plan de desarrollo, solamente pues que te pongan una televisión por ahí, que después no sirve nada, pero no hay un plan. La educación está muy baja, el programa de salud no se cumple, no tenemos carreteras, no hay, ¿cómo se llama? Otras cosas, bueno, entonces, frente a esas situaciones, nosotros no, el gobierno no está presente con solamente sacar los productos de lo que existe. Entonces, es muy amplio el trabajo en el CETI, tiene que serlo. ¿Usted, bueno, creo que ha estado delicado, imagino que no vio el documental de Hernando de Soto, ¿algo le comentaron sobre el documental de Hernando de Soto? Entonces, no tenemos que ser una tierra, tierra productiva, años que pueden durar, ¿la selva no es eso? La Amazonía, pues la tierra es pobre. Y entonces, no podemos ser como modelo de desarrollo ahí, para eso Hernando de Soto tenía que venir a trabajar y a vivir ahí con nosotros para sacar un nuevo modelo de desarrollo de lo que se podría encontrar allá. Y no decir, mira, los alaskas viven así, han sido, tienen plata, ustedes tienen que ser. entonces nuestra Amazonía no responde a lo que los de la Alaska viven las riquezas son muy diferentes y la tierra es muy diferente la forestal también es muy diferente la Amazonía tiene otros puntos que hay que discutir